Quería preguntarles qué les parece esta marcha, participar de esta marcha. ¿Ya participaron de otra marcha? Más de un brasileño. Hasta ahora parece que fue porque las personas son tranquilas, haciendo su derecho de marchar por los derechos de los homosexuales. ¿Ya participaron de otra marcha? Acá en Buenos Aires, para mí es la segunda, es la primera vez. ¿Y qué diferencia hay entre la anterior y esta? ¿No tiene alguna diferencia? Es la misma, pero en mi país, en la marcha, toda la ciudad para para ver la marcha. Acá no, la ciudad no parece tan preparada para la marcha.